Vamos, que pedo perro, suave ¿Me escuchas? Estamos aquí que vamos a darle partido ahorita Entonces que pichurria digo que Buen partido Barça-Liverpool Cuarto de final, semifinales Se fue el Barça ¿Será que se va a repetir la misma historia hoy? Origins Roberto Firmino Chiqui Salah La tiene Salah Bueno, vamos a darle verga al tío de Severo Vea al tío de Octavio Un saludo para Octavio Cruz Desde Houston, Texas ¿Cómo están mi gente? Hoy estamos aquí Que hoy estamos en la Liga Internacional de los Mejores Jugadores La FUT Champion Es que vamos a darle parcero El primer encuentro de esta temporada entre estos rivales Y se podría decir que es un anticipo a ver qué va a pasar en el futuro Estamos aquí activos En pantalla, señoras y señores Tienen a las once Que hoy defienden la camiseta del banco Ahí está Tiro Este es un buen jugador Ha pegado la pelota en un defensor Las últimas veces terminó ganándome todos los partidos No pude ganar O sea, hoy estamos hablando de hace meses Parece que vamos por el mismo camino Un gol tempranero La va a hacer Rakiti Viene para Suárez Suárez deja uno Deja otro Suárez Viene Messi La recupera Fernandinho Fernandinho filtrado La deja mal La vuelve a regalar el Barcelona La Vidal Vidal para Sergio 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 ¡Dembele! ¡Dembele! Una chilena extraordinaria Parece que estaba en offside Estamos un 1-0 Viene el gol, 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 viene el gol Perdonó el Liverpool El Liverpool tuvo su gol y perdonó al Barcelona Interceptando el pase Está perdonando el Liverpool El Liverpool perdonó al Barcelona en el K-1 Esta puede ser buena Sigue el Liverpool Está sacando el embate Toca, toca Viene el disparo, viene el disparo ¡Hace! ¡Tiro! El portero Sigue, sigue la presión ¡Viene el disparo! ¡La voló! ¡Suece el control, papito! Está bien el partido Está presionado al Barcelona No lo dejan salir del área el Barça El Barça está presionado La sigue a Jordi Alba por la banda Sigue Jordi Alba dejando el lateral Viene, hace un paso filtrado, extraordinario Viene Dembele, la recuperó ¡No! No pudo, demasiada vitamina le puso a Jordi Alba el balón La diferencia en el partido Y la diferencia en esta transmisión con otras Es que nosotros se los mostramos Yo no sé si la quiso poner ahí en el ángulo Pero qué pedazo de cabeza Estamos activos Suárez Suárez con Messi Segunda a Nostra Segunda a Nostra Messi Dembele Dembele para Sergio Sergio Dembele Dembele Sergio Sergio GOL Y por ahora La pizarra Gozoassiro Leónel Messi Ha marcado El Liverpool está cayendo Al Barcelona 12-0 En el Bernabéu La final de la Champions La está perdiendo el Liverpool Y otra vez el batería levantada, otra vez se lleva adelantada, decile que espera un poquito El Barça controla la bola, sigue Vidal, toca el Barça, sabe que son el dueño de la bola Sigue Messi, Messi, espera Robertson, sigue Messi, Messi para Rakitic, sigue Rakitic para Suárez Suárez, Messi, sigue Suárez, sigue Rakitic, un pase, centro Bueno la defensa, viene Roberto Firmino para el contragolpe, Roberto Firmino toca para Mané, Mané deja dos Todo el pase, va a ser el filtrado, viene la jueza peligro, viene el peligro, viene el pase filtrado Viene Firmino, viene Firmino, viene Firmino, dale Firmino, dale, dale, no, la dio mal La diste mal muchacho Bien mal pase La recupera la defensa, si, la regala, la regala, no, Matic, la regaló, la regala Matic, el portero, la portero, el defensa Messi tuvo su segundo gol, lo desperdició, viene Mané, viene Mané para el contragolpe, la recupera Vidal, Vidal sigue, sigue Mané, sigue Mané para Suárez Suárez, sigue Suárez, deja dos a la marca, Rakitic, Rakitic, Rakitic para el mediocampos, deja dos Rakitic, vas por el tercero Rakitic en el portero Obrido lo que le sigue Tiene abajo, viene para el contragolpe, el contra golpe del Liverpool, la regaló a Liverpool, Messi, 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 Glue, Messi, 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 Messi tape rodó Messi, Messi, readers este equipo que necesita una canasta más que esto está terminado esto está terminado barcelona está bien por la vida de la oportunidad jorge el bandai luis suárez atinto ahí está el disparo no está para nada con tinto con ese disparo lo intentó que lo importante se ve el zapatazo esta pelota es del arquero para eso presionan para recuperar el balón busquets usmane dembélé y la pelota a quien le queda un titi vidal leo messi iván rakititz está transitando el perímetro del área buscando un espacio este es por suerte bueno ya se suman al área y con todo van a aprovechar este tiro de esquina líneas aéreas dembélé anuncian la salida del córner ahora raquete raquete mani vignaldo virgil van dyke sala 30 alexander arnold ahí se queda con la pelota a ver si podrá hacer algo con ella a ver si podrá hacer algo con ella busquets jordi alba usmane dembélé jordi alba raquete a que puntería el palo otra vez a este partido le están quedando tres minutos por jugar la verdad que había sido todo espectacular hasta que aparecieron los palos tiene una autopista por el lateral ahí levanta el balón alejándolo del área llega y saca la pelota de cabeza lateral puta todo el gol el central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte 3 a 0 la pizarra yo no me escuchas ahora que cumplimos los primeros cuarenta gitano 床 2 3 2 3 Gracias. Yo, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Ahora que comienza la segunda parte, buen momento para preguntarnos si este equipo tiene suficienta ambición como para ir a buscar más. ¡Ahí está Salah! Pero está demasiado fácil. ¡Bajo la remontada! Usmane Dembélé. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Ibn Rakitic. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Vidal, Messi. Está solo, está solo frente al arco. ¡Colazo! 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 ¡Aquí está! Gracias.